Vamos a ver la concusión cerebral. La concusión es un trauma cráneo encefálico leve y generalmente no pasa nada, entonces el paciente en la exploración física y en la tomografía computarizada sin contraste, estas se hacen sin contraste para ver que no tenga sangre y o sea, si vemos hay una hiperdensidad vamos a saber que es sangre, pero si le pusiéramos el contraste se confundiría y no sabríamos si lo que estamos viendo es el contraste o es la sangre. Bueno, entonces por eso se hace sin contraste. Ahora, como es un trauma leve, entonces la tomografía va a salir normal y también en la exploración física no vamos a encontrar nada. Sí puede ser que en el momento agudo el paciente tenga confusión o amnesia retrógrada, a veces un poco de pérdida de la conciencia, pero no pasa mayor cosa y no hay que hacerle nada especialmente. El problema es cuando hay múltiples concusiones. Entonces, ahora sí ya hay daño al cerebro. Primero vamos a tener hipopigmentación de la sustancia negra, atrofia del cerebelo, gliosis y también anormalidades en el septum pelucidum que está ahí entre los ventrículos laterales. Y esto clínicamente lleva a demencia y otras cosas. El paciente empieza a tener alucinaciones auditivas y así. Y esto es lo que se llama demencia pugilística. Y esto ocurre por concusiones repetidas. Entonces es cuando la profesión de la persona es ser madrado muchas veces, como es en el box o es en el fútbol americano. Es casi el mismo concepto porque de muchas maneras. Una, el deporte. Una cosa es, por ejemplo, los fútbol o así. Y la otra es correr carreras o así en donde, o sea, sí, se está en una competencia, pero no es una competencia como contra el otro, no se están pegando o así. Entonces en ese sentido esto es el fútbol, puede ser fútbol normal versus las carreras o así. Esa es una. Y la otra es la profesión de las personas que finalmente terminan con demencia pugilística, en donde más se ha visto es en el box y en el fútbol americano. Pero ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué las personas se vuelven futbolistas de fútbol americano o se vuelven boxeadores? Sí, porque hay personas que estén dispuestos a pagar para ver un show donde hayan dos personas que se estén pegando y ver cómo finalmente uno termina caído y así. Entonces, ¿qué pensaríamos de un rey que para estar contento en el día pone a dos de sus súbditos a que se estén pegando y pegando y pegando y ver finalmente que uno se caiga o así? Obviamente pensaremos que ese es un rey súper, súper malvado. Y ahora, ¿qué pensaríamos si en lugar de que es un rey el que está haciendo esto es la sociedad? O sea, son el pueblo o las personas de la calle o así que pagan para que se haga una reunión donde estén dos personas que estén peleando y nada más estén pegando y pegando y pegando hasta ver que finalmente uno se caiga. Entonces, no tenemos un rey malvado. El pueblo, o sea, todas las personas que están pagando están dispuestas a hacer eso, o sea, están infinitamente peor a que si fuera un rey. Entonces, si así, con la analogía de rey, pensamos que rey es un rey maldito, ¿qué debemos decir de las personas que están ahí dispuestas a pagar nada más para ver cómo dos personas están madreando y terminando teniendo daños en el cerebro y en todas partes y finalmente con demencia pugilística? Entonces, el ejemplo clásico de concusión que afecte son concusiones repetidas que son las que llevan a la demencia pugilística y es en las peleas de los boxeadores o en el fútbol americano.